La emergencia se agudiza. Hospitales y clínicas infantiles de todo el país registran un tsunami de casos con problemas respiratorios en niños y bebés. Anaí y Aureoles detectó que sus hijos Mateo y Génesis empezaron fuertemente a toser hace tres días. Que se vayan a complicar por los pulmones también, las flemas. ¿Y cómo está tu hermanito? Mal. ¿Mal? ¿Qué es lo que tiene? Tiene la tos. Los virus respiratorios, flu, COVID y RSV llegaron con fuerza a los más vulnerables, los niños, dice el pediatra Martín Yudovich, que ha recibido un aumento del 20% de sus pacientes menores en su clínica. Se manifiestan como asma y ataque a los bronquios. El virus de la influencia es el que ha prevalecido sobre estos otros dos viruses, pero concomitantemente inclusive los hemos visto combinados en varios niños. Las clínicas, los hospitales, hay ríos de padres con sus niños por enfermedades respiratorias. Aquí en este hospital, cada uno de los consultorios hay un paciente. Los hospitales, las clínicas están invadidos de niños. Ciudades como Rhode Island, Delaware, Maine y Washington, D.C. reportan más del 90% de sus hospitales pediátricos ocupados. Estos estados están entre el 80 y 90%. El presidente Biden exhortó a todos a vacunarse mientras recibía su dosis de refuerzo contra el COVID. El secretario de Salud en entrevista con Noticias Telemundo mostró su preocupación por lo que está pasando en los hospitales. Nuestros hospitales merecen ayuda del pueblo. El pueblo puede protegerse. Por favor, ayúdenos a proteger su familia, sus seres queridos. A la hija de Carolina Maldonado le dio RSV. Mía, de ocho años, permaneció dos semanas en cama. Le dolía el estómago de tanto toser. Estaba con una tos terrible, mucho más parecido al flu que a COVID. Los bebés y pacientes con sistemas inmunitarios debilitados pueden transmitir la enfermedad hasta por seis semanas. Para hoy día, desde Houston, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo.